Foto de Nylon en 2017 se dio a conocer la filmación del remake de Los Ángeles de Charlie, y aunque en ese momento se confirmó que sería Elizabeth Banks quien la dirigiera, hasta ahora solo existían rumores acerca del casting. De acuerdo con nuevos informes, se dio la confirmación de que el nuevo trío de lucha estará compuesto por Naomi Scott, Lupita Nyong'o y Critten Stewart. Foto de Internet Medios Especializados aseguraron que esperan que esta nueva cinta dé un giro y se convierta en un estandarte feminista aunque no se ha confirmado la trama de la misma. Nyong'o es recordada por haber ganado un Oscar, Stewart cobró fama tras su participación en la serie Crepúsculo, en tanto, Scott actuó como la Pink Ranger en la película de Power Rangers de 2017 y se prepara para el lanzamiento de Aladdín, donde interpretará a la princesa Jasmine. Se espera que la película esté en cines en junio de 2019, con información de Nylon.